Con una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos fue inaugurada la nueva etapa de la Ronda del Sinú en Montería. Este nuevo espacio del Parque Lineal se ubica en la zona occidental de la ciudad y se convierte en una nueva zona de esparcimiento familiar con oportunidad de emprendimiento, gimnasio saludable, parques de diversiones, miradores, entre otros espacios que conservan la naturaleza de la zona. Entregando una obra importante que es un sueño colectivo de hace muchísimo tiempo en la zona occidental de Montería, 3.250 metros para los monterianos, de también un paquete de obras que el occidente de Montería lo merecía, como también en la segunda bioolímpica después de 40 años. Esta obra, por ejemplo, tuvimos dificultades enormes cuando Confontur tenía que adjudicar la interventoría y pasaban meses y meses, pero bueno, gracias a Dios y gracias al equipo, a la supervisión y a todo ese trabajo logramos entregar una obra que estoy seguro va a beneficiar, no solo a la zona occidental de Montería, sino también va a ser el epicentro para atraer más turismo, para consolidar esa Montería grande que todos queremos, que todos anhelamos y que todos hemos soñado. El alcalde de Montería, Carlos Ordojovite, dijo que esta es una apuesta de su administración, que se logró con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Turismo.